El pasado 8 de julio nos sorprendió la noticia del sensible a los 48 años de Adrián Olivares, el exmenudo mexicano, quien era hermano de la actriz Carla Sousa. Esta semana en tu revista TV Notas le rendimos un sentido homenaje al también productor musical, durante su paso por menudo, la primera boy band de música pop que conquistó América Latina, Estados Unidos y Europa en los años 80. La banda fue creada en 1977 por el productor Edgardo Díaz, estuvo conformada principalmente por puertorriqueños. Adrián fue el único integrante mexicano, entró a menudo en 1990 cuando tenía 13 años. Fue parte de la grabación de los discos Detrás de tu Mirada y 15 años. Adrián se salió en 1993 cuando el grupo atravesaba fuertes escándalos, luego de que a dos integrantes por posesión de su... y otros tres hicieron fuertes... por incumplimiento de contrato emocional. Nos echamos un clavado a nuestro baúl de los recuerdos y revivimos unas imágenes increíbles de cuando Adrián estaba en el grupo. Te van a encantar. Corre por el nuevo número de tu revista TV Notas y recuerda con nosotros a la boy band que marcó a las generaciones de los 70s y los 80s. Recuerda visitar nuestras redes sociales y el portal de tvnotas.com.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!